Yo he estado viendo el partido de Boca y vi otros, pero le voy a decir algo, Schultz, a usted que quizás es más aficionado a los asuntos futbolísticos que Patricio. Cada vez es más difícil ver un partido, el clásico, por televisión, porque tienen tantas cámaras los muchachos, que los directores se tientan y empiezan a hacer la familia Falcón en vez del partido. Ponchan, ponchan, ponchan. Pero no solo a eso, en general hay una sobrecarga de figuritas. Figuritas es primer plano de la cara de un tipo. Si hay una cosa que no importa en el fútbol, es la cara. Entonces sale la pelota del córner y hasta que no patean, y aún a veces después que patean, son caras, primeros planos de cara de tipos que hablan en el área. Es decir, es la visión de una persona a la que no le importa el fútbol. Las viejas que van y miran esos detalles, esos primeros planos. Ya hemos dicho muchas veces que cuando se cae un tipo es prioridad el tipo caído, incluso cuando la jugada sigue y se convierte en un gol. El tipo caído es prioridad. Ahora, cada vez que dan la lista de suplentes, que son muchísimas, que la dan muchas veces, se creen en la obligación de mostrar al suplente que está sentado en un banco metiéndose el dedo en la nariz. Mientras el partido sigue. Yo quiero ver el partido, no el suplente. Y no le digo solo lo suplente, sino el director técnico, una tipa que está en la tribuna, el público, un perro, la luna, el sol. No, el sol no. Es un infierno. Además, hay repeticiones de todo, especialmente de la mala jugada. Las repeticiones son que en los partidos parecen los resúmenes de medios. Les encantan las patadas, las infracciones. Por ahí jugar realmente brillantes, esas no las repeticiones. Bueno, ahí justamente creo que eso lo hacen para indignar. Es decir, usted ve una patada artera, y sobre todo si no fue cobrado ningún tipo de infracción. La muestran varias veces. Para que usted se indigne. Para que sí, para que usted se indigne. Algunos tienen además unas vocaciones de vigilante. Ahí el referee le vio haber sacado la roja y el rojo expulsado del país. Sí, la abordó. Ya se viene la abordó. Por 17 años. Bueno, fenómeno. Es muy difícil. Si usted eso le agrega. No digo la propaganda, porque la propaganda tiene que estar y está siempre, fenómeno. Pero si usted le agrega un sistema de información tal que estás deseando que no te la den. Como tarjeta, un cuadrado enorme, la mitad de la pantalla, la cajilla. Tarjeta roja. No hubo. ¿Por qué poner no hubo? Es extraordinario, yo escupiendo todo, ¿no? No, 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 pero... Acabo de escupir de pura indignación. Hace años que me pregunto lo mismo. ¿Para qué? Si no hay, no ponga nada. Por ejemplo, elecciones en Chile. No hubo. Y cuando se suponen los partidos que pongan Boca San Lorenzo. No hubo. No se jugó. Bueno, vos sumás todo eso y es muy difícil. Es muy difícil empezar a gritar. ¡Basta! Cuando se produce una jugada cualquiera, un tipo patear arco, al volver, siguen al tipo. Sí. Desde la cabeza. Muestra la cabeza y el pastito que pasa. No, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis segundos y segundos del tipo. Vos no sabés qué está pasando. No sabés qué está pasando. Y a veces, aun cuando está pasando, abusan de los primeros planos. De modo tal que vos no sabés dónde está pasando lo que está pasando. En el fútbol es importantísimo, es decisivo el lugar que vos ocupás y el que ocupan nosotros. Un tipo solo no tiene sentido en el fútbol. Un tipo solo no es ni bueno ni malo. Un tipo que patea la pelota en una dirección no está haciendo ni una buena ni una mala jugada. Lo que da significado, lo que da sentido a la jugada es el contexto en que se produce. Es la ubicación del resto de los compañeros y de los contrarios. Eso te permite entender el fútbol. Ese es el fútbol. Un tipo que corre y se detiene bruscamente no significa nada. ¿Cómo quieren que los chicos aprendan a jugar al fútbol? ¿Cómo quieren? Aparte que repiten todas las cosas de japoneses, ¿viste? Chilenas, todos los tipos que se desparraman, se caen. ¡Vegor! Bueno, y por ahí hay jugadas realmente inteligentes que no las ven, no entienden de qué se trata. Es muy difícil, pero le digo que yo hace rato que no veía una transmisión tan mala. Se lo digo desde la simpatía que yo tengo por estas transmisiones, no tiene que ver con la política. Porque incluso cuando no hay cámaras tantas, la transmisión del partido siguiente fue estupenda. Fenómena. ¿Por qué? Porque enfoca la cancha. ¿Qué es lo que hay que enfocar en el fútbol? Todo lo demás son distracciones. Quiere decir que parece que el de la cámara fuera un babieca. Había esos tipos que no prestan atención y que en vez de mirar el partido, estaban mirando empapando mosca, mirando ese pajarito. ¡Mira el partido, loco! ¡Mira el partido! ¡Por favor, quiero ver el partido! En algunas oportunidades, en un mundial, se podía elegir desde que el cámara veía uno el partido. Y era muy interesante el ejercicio de ver el partido. Inclusive hay una cámara desde... Zenital, sí. Zenital. En Italia era. Que era... Me parece que fue más acá, ¿eh? O más acá, puede ser. Sí, yo recuerdo. Que era muy interesante. Pero también es cierto que mucho tiempo uno no aguanta. No, bueno, claro que no. No, no podés. ¿Estás siendo director de cámara? Pero el corte tiene que ser breve, circunstancial. La gran mayoría del tiempo tenés que estar con la cámara del idioma, mostrando el partido, dentro de lo que se puede ver por la televisión, porque por ahí... Sí, es limitado el espacio. Y es cierto que la televisión permite algunos detalles que por ahí en la cancha vos no ves. Y está bien que por ahí, si vos ves que un suplente está agarrando el cogote al director técnico, Bueno, eso sí que lo quiero ver. Este... Sí, pero el partido... Yo no le digo ese asunto. Pero no es una película. No es una película. Ni mucho menos es un clip. Que vos tenés que mandar un ritmo. Es decir, ya, ya, cambio de cámara. Te mareás, flaco. Pero yo creo que esto que usted está pidiéndole al fútbol, es lo que el fútbol ha dejado de dar a propósito. Es decir, el lenguaje de videoclip. Es algo que el público necesita, la mayoría del público, para no cambiar. Se sostiene una transmisión en base a eso, al agregado de cosas que la hagan más entretenida, para... Yo en el fútbol no estoy de acuerdo con eso. El tipo que le gusta el fútbol quiere ver el partido. No, lo va a ver de todos modos. El tipo que le gusta el fútbol lo va a ver de todos modos el partido. No sé, ¿eh? Sí. Y si no va a la cancha. Yo tengo más ganas de ir a la cancha que nunca. Y bueno, y si no, están llenas la cancha, están llenas mucha gente a la cancha. Usted no deja de ver fútbol y personas que no tienen tanto interés, de repente se ven interesadas en... Pero no es el fútbol eso que es lo que se interesa, ¿eh? Lamento decirle. No, claro que no. Eso es una cosa, una sucesión de imágenes. Si cree que el fútbol es lleno, después van a la cancha. No, pero no en términos de audiencia, de puntos de verdad, ni de eso. Y de atractivo como espectáculo, más que como deporte. Es decir, agregarle estas cositas... Yo creo que el fútbol sale perdiendo con estas cositas. Bueno, claro. Salvo que a usted le interese más un clip que un partido. Puede ser que haya mucha gente en esa... Que tenga efectivamente esas prioridades. Pero bueno, es eso. Esto se instaló a partir de la llegada de fútbol de primera, torneos de competencias, todo ese estilo de transmisión, que incluso es valorado en otros países como muy interesante. Y copiado, ¿eh? Hasta en el fútbol inglés, español... A mí sigue no interesándome que se pierdan goles por enfocar un tipo que se cayó. No, yo creo que... Estoy seguro. No, es verdad que confunde mucho los planos cerrados. Y por ejemplo, yo creo que de un tiempo a esta parte, los jueces de línea salen mucho en cámara. Muchas veces se lo ponen a los jueces de línea. El refri... Pero chicos, aprenden eso, no aprenden a jugar. Aprenden a poner caras. Y si... Lo juro que aprenden a poner caras y a tirarse al piso antes que hacer tres jueguitos seguidos. Dejate de embromar. Sí, a festejar goles. Y ni siquiera tres jueguitos seguidos. Antes de darse cuenta de cómo es el juego. Bueno, basta para verlos jugar, para darse cuenta que los que juegan son hijos también de una cultura televisiva, una cultura del primer plano. Sin duda. Tipos que... Porcentaje elevadísimo de jugadores que no saben lo que está pasando a 50 centímetros de ellos. No saben. No saben. ¿Cómo encara ese muchacho? Claro que encara. No sabe otra cosa, no puede otra cosa, porque no sabe dónde están los otros. ¿Qué hace un señor que no sabe dónde está nadie? Encara él, ¿qué va a hacer? Está solo en el mundo, rodeado de una niebla. Fíjese que la prueba de este argumento, que estamos esgrimiendo, es el festejo del gol. Nadie ensaya un festejo de gol para los 20.000 que están en la parte. No, lo hacen para las cámaras. Exactamente. Sí, sí, sí. En general se actúa para las cámaras. Y después, y esto también es cierto, los chicos también hasta copian el festejo. Sí, lo piensan los chicos. Y a lo que quiero llegar es a que, en este caso, lo que se está haciendo es priorizar la televisación antes que el juego. Sí. Porque así fuimos educados en los últimos 20 años. Sí, bueno, para el fútbol es malo, para la televisión es bueno, para el fútbol yo creo que es malo. Bueno, así nos va en el fútbol mundialmente, ¿no? Sí, claro. En la televisión nos debe ir mejor. Espera. Sí, claro. Gracias.